Hola, buenos días, espero que se encuentren súper bien, amanecimos prósperos, bendecidos y en victoria. Hoy amanecí próspera, bendecida y en victoria, como siempre, como todos los días, declarando y decaretando el poder, la cobertura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, y que esa cobertura sea extensiva sobre aquellas personas que mantenemos delante de la presencia de Dios, clamando e intercediendo también por las otras almas. Bueno, hoy por acá es martes, voy a ponerle fecha a esto porque la verdad que hay mucho video represado, esa puede ser la palabra, pero también por publicar, entonces estoy cogiendo por fechas para llevarle como ese orden y no saltarme a nada. Hoy por acá es 15 de junio, 15 de junio, en donde voy a hacer diferentes diligencias, entre ellas voy a ir al aeropuerto a hacer algo por allá, y si no conoces el aeropuerto, creo que te mostraré un poquito y voy a hacer el video, si me animo, porque es que donde uno menos piensa, hay gente antoja de lo ajeno y de pronto le arman a uno la perseguidora, como se dice, entonces tampoco no hay que dar papaya, porque yo grabo desde mi celular por el momento, si le estoy pidiendo a Dios una cámara, yo sé que esa cámara va a checar cuando menos piense, yo sé que Dios me va a bendecir, de tal manera que esa cámara va a... Dios ya me ha bendecido de tal manera que esa cámara ya está. Entonces, nuevamente, buenos días, y bueno, la palabra de hoy, la reflexión, ya enseguida se la supongo, y después de la reflexión comenzarán a ver el recorrido que hice durante, pues, el día o el transcurso del día que yo pueda también grabarles, y bueno, que Dios me bendiga, que Dios bendiga mi salir y mi entrar en el nombre de Jesús, y le pido en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que envíe a sus ángeles poderosos, ángeles guardianes y guerreros, ángeles administradores de su luz, que me cura con su preciosa sangre, que toda maldad, que toda acechanza del enemigo sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la gracia de Dios esté sobre mi vida, y en todo lo que haga hoy. Bueno, salimos, aquí ya voy, aquí ya voy para el aeropuerto, gracias a Dios, gracias a Dios, hoy es miércoles, y la calle, la verdad, está muy normal. Al principio, lo que estoy haciendo ahorita me... se me complicaba un poquito, porque pues la persona me acaba mirando, pero ahora, no, ya estoy más llena de confianza, ya no me da como, ay, ay, me he estado mirando, ay, venga, yo les muestro lo que estoy mirando yo. Bueno, ya acabé de comprar mi desayuno. Aquí venden unas papas de carne excelente. No les puedo grabar mucho, porque no sé si es permitido grabar o qué. Pero el hecho es que yo ya llevo mi desayuno para tomarlo, para comérmela. Una papa de carne molida, pero son espectaculares. Ese es el aeropuerto. Ese es el aeropuerto de San Antonio. Ahí se llama esto por aquí. Ese es el aeropuerto de San Antonio. La parte de carga y carga. La voy allá. Yo voy para allá. Pero el hecho es que este es el aeropuerto. Desde la parte exterior, ¿no? Porque realmente el aeropuerto es grande. Es todo eso por allá. La verdad que es grandecito. Entonces, cuando ya salga a hacer la diligencia, de pronto le demos el recorrido para que también puedan ver un poquito de lo que es el aeropuerto. La y ya. La, 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 la. ¡Vaya! Bueno, aquí resulta que este es el paquetico, no tenía como envolverlo, este paquetico y ese señor que está allá envolviendo, me hizo el favor de envolverme este paquetico. La verdad que Dios le multiplique y que le bendiga, porque qué salvada me pegó, si no se vuelve así, no se recibe, Dios le bendiga grandemente, mucho, 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 mucho a él, mucho, mucho. Y bueno, ya terminé de hacer esa diligencia, ahorita aprovechamos y le damos la vuelta a esto un poquito, para que ustedes vean más o menos cómo es el aeropuerto. La verdad que, gracias a Dios, porque como les mostraba allí, estaba súper embalada, como se dice acá en Colombia. No había, no había como sellado la caja en ese papel chicle que le dicen, y la cosa es que si no se envuelve, si no se envuelve la caja, no lo reciben, entonces si no reciben, queda uno allí. Hubiera tocado salir corriendo, a buscar a alguien que le hiciera ese favor a uno, entonces no, pues resulta que esta es la entrada, esta es la salida del aeropuerto. Eso es por allá, o llega alguien pues de viaje, por aquí sale, bueno, les presento. Bueno, en principio pensaba que se podía grabar, pero yo he hecho una pregunta, y me dijeron que sí, en la parte interna del aeropuerto. Entonces, esta es la parte que cuando uno va hacia la entrada del aeropuerto, en donde se espera que el guauque vuelo, en donde sí se registra, y ese género, el check-in y todo eso, entonces vamos para allá, es un poco borroso, pero ahora la cosa mejora. Prohibido el parqueo prolongado de hoy, que lo sepan. Prohibido el parqueo saludo. La IA 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 Lo que ustedes ven allá es la terminal sur es la terminal sur a veces me traigo las palabras esa es como una plazoleta no sé al parecer es una plazoneta esta es la parte en la otra parte del aeropuerto la 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 Argentina entonces hay que ver qué relación tiene este aeropuerto con con el tango y bueno sigamos vamos a la terminal de aquí el aeropuerto a la terminal apenas unos pasitos, eso lo separa en la vía a la calle no aguanté la verdad y me regresé a preguntar qué significa y a honor a quién es esa estatua allá afuera en la plazoleta y la verdad que la publicidad me ganó y vaya respuesta ya lo van a ningún momento no pierda detalle para que después digan que no hizo el trabajo bien hecho antes de tomar pues la foto a cada una de las cosas yo obviamente pedí permiso pregunté a veces se podía hacer vídeos dijeron que sí que no había ningún problema obviamente hay unas condiciones que hay que cumplirlas pero le voy a mostrar le voy a mostrar un poquito que hay dentro del aeropuerto así rápidamente para que ustedes vean un poco de la historia de este aeropuerto entonces comencemos comencemos este Elías Zapata arquitecto del aeropuerto La Yerreja de 1928 a 1968 este señor se inspiró y hizo la arquitectura de todo esto vean de todo esto vamos a viajar en un tiempo pero para contarte el origen y el nombre de este aeropuerto resulta que por allá por los años copa hubo un señor llamado Olaya Herrera que fue el presidente de la república de colombia en donde debido a él por una reunión de consejos asignaron el nombre a este aeropuerto este aeropuerto anteriormente se conocía como campo de aviación las playas y como el aeropuerto internacional de Medellín antes de la construcción del aeropuerto José María Córdoba que queda en el municipio de Río Negro sigo contándote que la inspiración de crear un apartamento escúchame a mí un aeropuerto acá en la ciudad de Medellín fue por unos destacados familias estudiantes y honorables de la ciudad en donde ellos eran por apellido porque antes se conocía todo por apellido Mejías, los Echavarrías y los Olanos entonces ellos dijeron nos necesitamos un apartamento aquí en la ciudad vamos a hacer la gestión dígame que es lo que se necesita nos trabamos la plata para eso tenemos el botín completo entonces hagámosle contactemos ya comenzaron todo ese procedimiento contactaron con unos famosos avionistas y también con un señor muy importante en cual tomó la determinación tomó la decisión coloquial de dónde tenía que construirse el aeropuerto entonces ya con el concepto de él se llevó a cabo contactaron pues al arquitecto muy famoso muy conocido y bueno la cosa es que se creó en el aeropuerto se inauguró y hasta el momento no se le ha hecho ninguna modificación porque años también atrás se declaró patrimonio cultural entonces no se le puede hacer ninguna modificación como se construyó como se diseñó así se queda bueno entonces sigamos ¡Gracias! 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 ¿Qué decís, Candelcos? Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango, mano a mano, y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro. Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo. Gracias, viejo. ¡Gracias! 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 De Argentina! Entonces, la estatua que hay afuera, va a dar conmemoración a Carlos Gadiel, por el tango. Descubrimos la verdad. ¡Gracias! Ese soy Julieta. Y con ustedes, Carlos Gadiel, en memoria a Carlos Gadiel. Entonces, ¿qué dice la historia de Carlos Gadiel? Aquí vemos que hubo un desastre, se cayó un avión. Llegaron una cantidad de gente. Eso quedó vuelta añicos. Bueno, entonces, ¿qué dice? Carlos Gadiel, cuando ustedes vengan acá y estén en esa sala de espera, que esta es la sala de espera para abordar su vuelo, échense en una caminadita, si les da el tiempo, y lean los monumentos y las leyendas que hay. Dice que Carlos era un cantor, que fallece en el aeropuerto Laya el 24 de junio, hoy es que hoy es 15, a unos días se le conmemorara, me imagino yo, muy grande en la ciudad de Medellín, y el género del tango, o sea que la estatua que hay afuera, tiene que ver mucho con él. Pero el por qué venía para Medellín, o sea, por qué cogió el vuelo que venía a hacer acá. Además, que venía a una presentación, y como uno nunca sabe, por eso hay que encomendarse siempre, como uno nunca sabe, por eso hay que encomendarse siempre a Dios Padre y Espíritu Santo, la avioneta o el avión donde él venía, tuvo unas fallas mecánicas, en donde desafortunadamente él muere en ese accidente. Entonces yo creo que la conmemoración a este episodio desde ese tiempo, por eso pusieron ese monumento allá afuera, para como darle, digamos, una conmemoración en la historia de él. Entonces, sigamos. Esta es la sala de abordaje para tomar tu vuelo. Y ya llegas acá, a Enrique Olaya Herrera, es un personaje para recordar. Entonces, ya en conmemoración a este personaje, para recordar, le ponen el nombre al aeropuerto. Aquí hay una guardería. me imagino yo que son para los hijos de los trabajadores no sé no sé, no sé, no me crean pero pienso yo acá está pues esta es otra de las salidas que tiene el aeropuerto para las personas que quieran ir para la terminal pueden desplazarse por acá esta es una pintura que tiene de pronto la representación esta es la representación digamos que en pintura del aeropuerto entonces ya por allá eso es lo que hemos recorrido aquí dice que los primeros los primeros aeronautas los habitantes de Medellín no fueron ajeno a la fascinación y todo eso es como darle la historia pues en sí este es pues el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín pero retrocedámonos un poquito chico esto ¡Gracias! ¡Gracias! de las escaleras de las escaleras ¿cómo es? eléctricas este es el lugar de espera si quieres comer algo antes de tomar el vuelo ahí lo puedes hacer y ya en sí, este es el aeropuerto ¿sí? bueno ahora sí ya me voy para la terminal ya me voy para la terminal este es un pequeño recorrido de lo que es este aeropuerto entonces este es el aeropuerto obviamente obviamente vamos para donde están los aviones pero también hay que pasar la terminal para poder ver los aviones hay que pasar la terminal y bueno ya saben que cuando vengan hasta Medellín y vayan a tomar su vuelo y les de como una hora para esperar pueden hacer el recorrido el aeropuerto el aeropuerto es que el aeropuerto es grande lo que pasa es que este abarca también la terminal jaja la parte de atrás entonces entonces tenemos que pasar la terminal terminada en L es la terminal y ahora sí o darle la vuelta por acá atrás para ver los aviones entonces ya caminamos del aeropuerto hacia acá derecho y estábamos allá nos vinimos así derecho hasta llegar a la terminal a la terminal del sur entonces como los aviones están en la parte de allá sería meternos por aquí o caminar hacia así derecho para llegar a ver pues obviamente los aviones o meternos a la terminal darle la vuelta y ahora sí y ahora sí ir y ver los aviones bueno yo decido yo decido dame la vuelta me meto por la terminal y ahora sí vamos a la terminal hay que ser muy cauteloso para no grabar para no grabar ahora sí ahora sí y ahora sí y ahora sí esta es la terminal del sur si comparamos la terminal del norte con la terminal del sur ahí ya y ustedes hagan sus conclusiones porque también les voy a hacer un video a la terminal del sur me parece como la la parte de las galletas guapas pero es pero vamos a la realidad o sea de lejos de parece mí yo la 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 y La iya La 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 iya Por aca la sanada gorda y por allá hasta la otra sala a abordar por allá en la biblioteca y por allá el baño baño en la plazoleta de comida saber tener claridad dónde quedan los baños como les decía uno nunca sabe si estando en una sala de espera le de hambre y te tomes algo y eso genera un colapsamiento estomacal y si te colapsa el estómago hay que tener claro en dónde están los baños no es que uno pregunte así pero de todas maneras o por ejemplo que hay personas que antes de viajar les da como ese miedo o quieren como ir al baño en fin es muy importante saber dónde están ubicados los baños es un lugar que no le toca esperar para viajar sea en el aeropuerto o sea la terminal o sea el aeropuerto o la terminal hay que saber dónde quedan los baños claro uno nunca sabe ubicar uno nunca sabe yo creo que ese día y ese momento le pedí a dios que si ese muchacho era la ladrón que lo que estaba esperando en él viera la sangre en cristo en mí y que se alejara inmediatamente recuerdo que ese día mira como estaba de solo ese día ese muchacho saltó a la otra acera y se alejó rápido como cuando alguien le dice corre camina rápido que por aquí no es la cosa le doy gracias a dios porque él siempre me guarda y siempre me guardará y también él es fiel para con todos sus hijos por acá por acá es la entrada y salida de los buses acá que el amigo cuando entró de lo suyo mira esto acá están los amigos estos son los aviones desde acá a lo lejos para venga pokémonos en otro lugar por saludar a por saludar a donde cayó el celular este es el aeropuerto bueno muy bacano ahí viene un vuelo un vuelo un vuelo un vuelo parecerá que sí me imagino yo que va a impulsos a la gente le gusta a la gente le encanta mirar mira mira aquí la gente se estaciona en sus vehículos para ver despegar los aviones hay personas que le encanta mira 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 pero ya está volando bajito tiene que elevarse más yo creo que ellos llegan hasta allá hasta cierto hasta por allá hasta por allá obviamente yo no ah mira allá va allá va allá va el pajarito para luego coger impulso y despegar hay a mí los aviones pues a mí no te puedo negar que me da miedito pero dicen que es el el transporte más más seguro para desplazarse las personas entonces las personas que van aquí como que se ponen en su mirada para verlos los aviones mira allá va llegando otra persona para ver los aviones despegar tomarle foto y así vamos a esperarte a ir a una pasemos a la calle si ellos se ponen allí si ellos se ponen ah mira acá se ve más acá se ve más así es la verdad que yo nunca pensé que fuera alcanzar a llegar porque cuando llegué del aeropuerto alente almuercito y bueno almorcé me puse a editar unos videos y a las 2 y algo salí corriendo tremendo aguacero que está yo apenas ayer una 2 de la tarde tremenda aguacero cosas que eh y una zombita me puse cosas así la 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 bufanda y para y salí a la calle las cosas que me distraje tanto en ese metro que me pasé de estación me pasé de estación pero bueno todo me ayuda para bien que me 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 Gracias por ver el video.